La Paz Pequeño detalle pasado por alto, el rico ha llegado a matarse dentro de su casa gigante por algo Temblando, se metió en la bañera despacio y se cortó las venas en el acto Porque todo lo que tiene no le vale de nada si su mujer hace tiempo que murió de un infarto Espero que estés apuntando y dejes de adorar al más alto La rabia con la que te observo por dentro me está devorando Puedes fiarte de este que tiene todo lo que quiso Y al final, lo único que le importa es que lo sigan amando Cuida bien de lo que mira por ti, por ello merece la pena existir Por ello merece la pena existir Si caminas con esa venda, luego puede que te sorprendas Cuando pongan tu vida en venta y te quedes tan solo que solo desaparezcas Está la avaricia dentro de ti Durmiendo esperando poder salir Donde acaba tu fe Ella puede volver Y arrebatarte el poder que te ha sido concedido Por ese camino te puedes perder Lo que ya nunca podrás entender El valor de una vida no tiene precio Donde acaba tu fe Ella puede volver